¡Ay, ya me cacharon! Estamos aquí en el 15º Encuentro Nacional Evolucionando las Microfinanzas organizado por Pronafim y estamos con Jorge Alberto Contreras quien hace una granola deliciosa la cual ya me vieron comer e Irene Rebolledo que es su brazo derecho Cuéntanos Jorge Pues nos dedicamos desde hace aproximadamente un año a hacer lo que es la granola de una manera diferente a como la conocen llevamos un proceso de elaboración desde el horneado horneamos toda la materia prima tenemos relativamente poco con el negocio ¿Cuánto relativamente poco? Aproximadamente un año ¿Y por qué pidieron el microcrédito? Pues básicamente para abastecernos de materia prima ¿Distribuyen en cuántos lugares? En el interior de la República San Luis, Querétaro, Celaya, Cuauta Morelos ¿O sea, empezaron vendiendo casa por casa y ahora ya tienen no sé cuántos estados? Sí, manejamos así clientes por estado Entonces es buena noticia Sí, claro ¿Cuál es el lapso de tu crédito? Lo tengo a seis meses ¿Y piensas renovarlo? Sí, sí, claro Sí, sí, lo pienso seguir renovando obviamente ya lo tenemos muy encaminado y lo pensamos seguir renovando para el siguiente periodo ¿Cómo ves tu empresa, tu microempresa en dos años? Obviamente pues ya la veo con una infraestructura mayor ya con áreas de reparto incluso con más empleados ahorita en total somos cinco empleados pero bueno, necesitamos que ya crezca para que todos salgamos beneficiados de esto dentro de dos años Bueno, pues yo te cambio este vasito por esto porque está buenísima Muchas gracias Adiós Muchachos Granola 100%